El gobierno federal, tanto en la administración de Enrique Peña Nieto como la de López Obrador, no ha echado a andar las recomendaciones emitidas sobre la concentración de empresas en el mercado de gas LP, sustentadas en diferentes estudios que buscan más calidad, mejores precios y un grado de competencia abierta. Esto es lo que tendría que haberse promovido. En México se maneja el gas por nueve familias, en toda la República Mexicana, nueve familias. En lugar de meter su gas bienestar, que es una tontería, lo que tendría que abrir es el mercado y dejar que otras organizaciones también le entren. Pero las compañías, las que hoy existen y que están distribuyendo el gas así, defienden sus territorios como si fueran la mafia.